Ay, mi amor, tú sabes que me encantaría ayudarte, pero tengo gastos de mis papás, apenas me alcanza. Sí, 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 no te preocupes, no. A mí me deben un dinero, igual y lo cobro y ya con eso salgo. ¿Sabes? Este restaurante me gusta muchísimo. ¿Ya habías venido? No, no, pero es precioso el lugar. Y espera que pruebes los escargotes y la champaña de la casa es exquisita. Pero, perdón, ¿quieres probar otra cosa? No, 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 preferiría que te ordenes por mí. Será un placer que esta noche te voy a tratar como lo que te mereces, una reina. Gracias por ser tan atento conmigo. Es que no puedo ser de otra manera con una mujer tan hermosa como tú. ¿Sabes que el hombre que está a tu lado es muy afortunado? Y ese hombre soy yo. Muchas gracias por aceptar esta invitación a esta señora. Tú me sorprendiste con la invitación. ¿Y con el beso? Es que no puedo resistirme a ti. Te encargo una botella de champán, por favor, que hoy me toca celebrar con esta reina. Cuidado, 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 cuidado. Mi amor, ¿pero qué es la sorpresa que me tiene? Tranquila, no seas tan ansiosa. ¿Aquí? ¿Lista? Bueno. Una, dos, tres. Mi amor, no quiero. ¿Eso es para mí? Claro, este carro lo compré para ti. Está padrísimo el carro. Bueno, muchas gracias por haberle regalado esto a nuestra hija. Nada que agradecer. Jimena va a ser mi esposa y yo no quiero que mi novia se exponga a nada. Está muy bonito, David. La verdad es que eres un yerno que vale mucho la pena. Y nos agrada cómo cuidas a nuestra hija. Jimena es la luz de mis ojos. ¿Qué no haría por ella? Mi amor, eres un sol. Le gané la lotería contigo. Además, el carro está precioso. Oye, y ahora que lo miro, pues tú ni sabes manejar. Bueno, pues ya voy a aprender. Sol, sol. Bueno, ¿qué les parece si lo estrenamos con una vuelta? Muy bien, yo abro el portón. Sí, sí. Gracias, mi amor. Ay, no sabe nada. Gracias. Te prometo que ya voy a aprender a manejar para que no tengas que pasar por mí. Mi amor, yo soy el hombre más feliz por venir por ti. Pero en lo que aprendes a manejar, ¿eh? Sí, mi amor. Oye, ¿y qué te parece si vamos por unos taquitos con don Pepe? ¿Taquitos? Pues sí, ¿qué tiene? No, tacos no. Mejor vamos a un restaurante que te va a encantar. Bueno, ¿y dónde queda? En Bosques. ¿Bosques? ¿Me ves? Es una zona para ricos. O sea, ¿cómo? ¿Yo no me merezco ir a un restaurante así? No, pues no es eso. Pero además ve cómo estoy vestido. ¿Y tú cómo lo conociste, ese restaurante? No, yo no lo conozco. Digo, un día me platicaron que estaba muy rico. Pero, ¿sabes qué? Mejor vamos a otro restaurante. Pero a los tacos no. Bueno, buscamos un lugar que a ti te guste. ¿Andrea? ¿David? ¡Qué gusto verte! Creí que nunca ibas a volver de los Estados Unidos. ¡Ajá! Ay, ¿cómo no? Si solo me fui a estudiar un máster, pero ya terminé. Pues felicidades. Gracias. ¿Y vas a buscar trabajo aquí? No, en realidad ya lo tengo. Una empresa gringa me contrató ahí en Atlanta. Pero pues también tiene un planta en México. Muy bien. Bueno, y por ahora me estaré quedando en casa de mis papás. Tú siempre fuiste una mujer bien preparada. Y en la escuela, muy buena también. Bueno, según recuerdo, tú también eras muy estudioso. Pues sí, pero ya voy a casarme. ¡Felicidades! Aunque ya casado, también podrías seguir con tu carrera. No será fácil, pero valdrá la pena que hagas el esfuerzo. Pues seguiré tu consejo. Pero bueno. Gracias. Mi amor, ¿qué tienes? Te noto preocupado. Sí, lo que pasa es que necesito dinero para pagar unas cosas de la tienda y para hacerle unos estudios a mi mamá. ¿Está enferma? No, pero le hacen unos estudios de la sangre porque se le bajan las plaquetas. Pero son costosos. Ay, mi amor. Tú sabes que me encantaría ayudarte, pero tengo gastos de mis papás. Apenas me alcanza. Sí, sí, sí. No te preocupes, no. A mí me deben un dinero. Igual y lo cobro y ya con eso salgo. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? No te ves tan bien. Te noto triste. No, no, no. No es tristeza. Más bien estoy preocupado. Es que fui a cobrar un dinero que necesito para unos estudios de mi mamá para comprar unas cosas del súper y no me lo pagaron. Oh, qué pena. ¿Y necesitas mucho dinero? Pues 10 mil pesos. Me iban a pagar 7 mil. Ya con eso lo hubiera armado. Yo te los presto. No, ¿cómo crees? No, no, no. Me da pena. Ay, David, pena. ¿Por qué? Si nos conocemos prácticamente toda la vida. Además, somos vecinos. Y si no, entonces, ¿para cuándo estamos los amigos? Te lo voy a agradecer muchísimo, Andrea. Nada más te prometo que a fin de mes tienes tu dinero. No te preocupes. Ahorita lo principal son los estudios de tu mamá. ¿Y ella está bien? Sí, sí, sí. Solo son estudios que se hacen periódicamente. Directora, hoy luce más guapa que los demás videos. Gracias por tantos cumplidos. Y te verías más hermosa con este collar que te compré. No puedo creerlo. Está hermoso. Sí, pero no es tan, tan hermoso como tú. ¿Y sabes qué? Quiero que te lo pongas en el cóctel con los socios. Es un evento muy importante. Claro que sí. Lo usaré. Y si quieres, puedes llevar a tu novio. ¿A mi novio? Sí, claro. Yo no me pongo celoso. He visto que viene un hombre por ti. Darás una buena impresión. Llévalo. A los socios les cantará que tengas una pareja. Hasta luego, directora. ¿A un cóctel? Sí, es un cóctel con los socios. Es una cosa de trabajo, de negocios, pero es muy importante. Pues yo tengo que ir por mi mamá al hospital, donde le van a hacer los estudios. Pero más tarde llevo a donde tú me digas. Ok, está bien. Pero recuerda que es de etiqueta. Está bien. Te llevo, voy por mi mamá y más tarde llevo el cóctel.